Ha sido un año de mucho trabajo, con muchos proyectos. La verdad es que el programa sigue creciendo a partir de articulaciones con otras instituciones, con proyectos que los talleres van elaborando en conjunto con los talleristas y las personas mayores que asisten. Así que la verdad es que es un balance positivo, con una mirada distinta también para el año que viene. Ya estamos trabajando, pensando en nuevas propuestas y reacomodando un poco algunos talleres en base a necesidades que van surgiendo por parte de las personas mayores. Así que, bueno, ha sido un año muy, muy lindo. Y ya se está organizando la actividad de verano, la colonia del PEAM. Exactamente, está el recreo PEAM en acción ya. Comenzamos con la difusión para que la gente se pueda inscribir. Las inscripciones son en la Casa PEAM. Es una actividad que va a estar compuesta por dos grupos. Un grupo que va a poder asistir lunes y miércoles y otros martes y jueves. Los invitamos a que se animen a sumarse a este recreo. Son actividades deportivas y recreativas que se desarrollan acá en el campus de la universidad. Donde, bueno, es un momento muy lindo para seguir aprendiendo, pero también para seguir en contacto. Que a veces durante el verano los talleres no están en funcionamiento. Se cortan estos lazos y, bueno, hemos armado nuevamente esta propuesta para seguir en contacto y trabajando juntas. ¿Muchas personas se suman a esta propuesta de verano? Sí, el año pasado tuvimos una respuesta muy, muy linda. Muchas personas incluso han hecho viajes, han hecho un montón de actividades con otras instituciones. Así que han sido los meses de diciembre, enero y febrero de muchísimo trabajo. Y se proyecta para el 2024, 2025 de la misma manera. Entonces, ¿están abiertas las inscripciones y cuándo comenzaría la actividad? Las actividades comienzan el 16 de diciembre y se desarrollan hasta el 22 de febrero del año 2025. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!